Por completarte me rompí en pedazos Eso parece sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como uno más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y se que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, con tu papel continúa Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas ¡Woo!